Talento, entusiasmo y pasión por la mitología, en particular por la mesoamericana, se conjugaron en la edición de Serpiente, Espiral del Tiempo, un libro de Ana Paula Ojeda ilustrado por Juan Carlos Palomino, que los ha convertido en ganadores del premio Antonio García Cubas 2019 en la categoría del libro juvenil. Una de las razones por las que comenzamos con este proyecto hace ya como 5 años o algo así, en como 5 o 6 años, es por la pasión que compartimos ambos por los mitos y por la mitología, no solamente en términos de difusión de formas distintas de entender el mundo, que creemos que el mito es una ventana para comprender otras formas de mirar, de entender la realidad de otras culturas, sino también como por la profundidad de las narraciones míticas en su manera de explicar lo que nos rodea aquí. En general es una colección que busca hacer divulgación de mitología mesoamericana, basada en el trabajo de investigadores muy reconocidos del país, pero reescrita, digamos, un poco con la intención de sintetizar y acercar a públicos más generales, que quizá no tienen acceso a los libros especializados de las universidades y los institutos, pero también más bien buscando conservar como la profundidad que muchas veces se pierde en las adaptaciones de mitos para niños. Este proyecto sucedió gracias a la editorial Tecolote, editorial mexicana que busca compartir temas relacionados a la diversidad cultural. En el catálogo se encuentran ya cuatro volúmenes dedicados a Tlacuache, el jaguar, los monos y ahora a la serpiente. Nosotros conocíamos la editorial porque nos gustaba, porque antes trabajábamos en proyectos de alfabetización rural y usábamos mucho esos libros como un recurso didáctico y vimos que estaba ahí la editora de Visiones Tecolote la primera vez que íbamos a la fil, de hecho, y dijimos, bueno, pues igual y le podemos enseñar los bocetos que habíamos hecho. Y tuvimos la fortuna de que le interesara el proyecto y nos diera el voto de confianza. Este logro impulsa a la pareja para seguir con su labor en favor de la lectura, pero fundamentalmente respecto a la diversidad cultural. Para mí estos libros también se han resignificado en mi experiencia laboral, ¿no? O sea, creo de verdad que un mito es una muy buena forma de entrar como para intentar comprender o acercarse a otra cosmovisión y tratarnos con más respeto, ¿no? Porque de pronto hay como este trato muy respetuoso en muchos niveles, de mucha violencia, de mucha discriminación, de mucha condescendencia hacia los pueblos indígenas y pocas veces nos hemos detenido a pensar cuáles son las historias que nos conforman a nosotros mismos y a los otros, ¿no? Y mirarnos entonces con más respeto.